Isaías Mío, 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 mío ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué incurrió? ¡Oh! ¿Esto es slime? ¡Es mi slime! ¡No es mi slime! ¡Bien, bien, bien! ¡Aren! ¡Necesitan un nuevo slime! ¡Tengo un slime! ¡Vamos a hacer un slime! ¡Ok, chicos! ¡Quédense aquí! ¿Qué? ¡Soy un astronauta! ¡Esto es para ti! ¡Hagámoslo juntos! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Necesito unos colores! ¡Aren! ¡Ya llegué! ¡Para! ¡Para! ¡Para, blan! ¡Para! 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 ¡Para, blan! ¿Qué ocurre? ¡Llan tomó todos mis colores! ¡Son mis colores! ¡Son míos! ¡Te tengo! ¡Es para todos! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Lindo color! ¡Oh! ¡Es para todos! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Nanas! ¡Wow! ¡Wiii! ¡Mi color es mejor! ¡No! ¡Mi color! ¡Yeah! ¡Va a ser mejor! ¡Necesito purpurina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ssssssss! ¡RUN! ¡Oye, Nicky! ¡Oye, Nicky! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Micky, toma mi purpurina! ¡Ja, ja, ja! ¡Micky, hagámoslo juntos! ¡Vamos, chicos! ¡Vayamos juntos! ¡Es para ti! ¡Y para ti! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Son muy lindas! ¡Oosh! ¡Sssss! ¡Ready! ¡What? ¡Mami! ¡Plato por mis piedritas! ¡Son mías! ¡Oh! ¡Son mis cuentas! ¿Dónde está Blanc? ¡Está en el estante! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hagamos un slime! ¡No te preocupes! ¡Haremos el mejor slime de todos! ¡Para ti, Nicky! ¡Y para ti! ¡Tengo el mejor slime de todos, Blanc! ¡No! ¡El slime es mejor! ¡Está listo! ¡Ajú, jú! ¡No quiero sacarlo! ¡Ya! ¡No! ¡Es un slime malo! ¡Mami! ¡Es un slime malo! ¡Oh! ¡Realmente es un slime malo! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Es mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Es un slime malo! ¡Es un slime malo! ¡Es un slime malo! ¡Gracias, mami! ¡De nada!